Mi nombre es Eric Tejeda de la Universidad de Colima y a continuación voy a presentar la estructura armónica del fractal pentacoon aquí está en su nivel 5 Iniciamos describiendo cómo hacer este fractal tenemos 5 puntos iniciales de P1 a P5 y definimos la siguiente función de contracción de F sub i de esta forma Nota que para algún P sub i si le aplicamos la correspondiente función de contracción de F sub i nos regresa el mismo punto P sub i es decir, tenemos puntos fijos Tenemos que recordar este coeficiente de contracción 3 menos raíz de 5 sobre 2 porque más adelante lo vamos a utilizar para calcular la dimensión de Houtor Tenemos que el fractal pentacoon es el conjunto autosimilar que ratifica esta propiedad y ha definido la función de contracción de F1 a F5 Aquí tenemos nuestro nivel 0 nuestro nivel 1 2 este es el nivel 5 Para calcular la dimensión de Houtor lo que hacemos es tomar cada uno de los coeficientes de contracción elevarlos a la d sumarlos e igualar esto a 1 Como tenemos los mismos coeficientes de contracción tenemos 5 veces este término a la d igual a 1 y lo que vamos para d encontré que es aproximadamente igual a 1.77 Ahora tomemos en cuenta el borde del fractal vemos que se parece mucho a una curva de Koch pero no es tal porque esto no es un tercio del segmento total encontré que la dimensión de Houtor de este fractal es aproximadamente igual a 1.44 en comparación con la curva de Koch que es como de 1.2 Ahora si la estructura armónica usamos esta división de energía donde U es cualquier función real definida en los vértices del fractal la energía en V sub M satisfaga esta propiedad es una forma de dirigele satisfaga estas tres propiedades V sub M son los vértices del fractal en el nivel M la autosimilaridad tenemos que recordar que estamos buscando una constante R y la compatibilidad entre niveles en el nivel inicial tenemos 5 nodos imaginemos que hay resortes entre ellos que por simetría tienen la misma resistencia y también por simetría estos resortes internos tienen la misma resistencia entre ellos menor a la externa podemos definir la energía inicial de esta forma donde U asigna los valores de A a este punto B a este punto C D y E la constante H debe ser menor a 1 porque la resistencia interna es menor a la externa entonces los valores de H y R que satisfacen la autosimilaridad y la compatibilidad entre niveles encontré que son de H aproximadamente igual a 0.406 y de R aproximadamente igual a 0.471 avanzamos al siguiente nivel se ve de esta forma y consideramos ahora uno de los nodos nuevos externos por simetría podemos escoger cualquiera yo escogí este entonces al minimizar la energía en el nivel 1 este si queremos que nos dé la energía al nivel 0 el valor que minimiza el valor del nodo externo que la minimiza es este los coeficientes van disminuyendo de magnitud y nótese que estos nodos son los nodos del nivel 0 ordenado de tal forma del más cercano a X al más alejado a X si este es nuestro X este es el más cercano luego le sigue este 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 y acá es decir A B E C y D y D B E C y D ahora tenemos en cuenta los nodos internos le llamamos Y igual esto es arbitrario en este caso el valor que minimiza la energía en nivel 1 para que nos dé la energía en nivel 0 es este de nuevo estos dos nodos son los más cercanos a Y A B le sigue C Y E C Y E el más alejado es el D D ya teniendo la función que minimiza la energía en nivel 1 para que nos dé el nivel 0 podemos codificar la función NU para distintos valores de energía de los puntos del nivel 0 y ya podemos llamar a la función NU como la función armónica aquí tenemos 1 0 0 0 y 0 notese que aquí los nodos internos son como jalados de una mayor forma que los nodos externos vemos como se estiran los pentágonos aquí aquí tenemos 0 0 0 0 y 2 aquí tenemos que notar que a pesar de que aquí predomine el 0 vemos un cierto levantamiento que corresponde a la dependencia que tenemos con los demás nodos iniciales en este caso 2 podemos apreciar perfectamente el levantamiento eso gracias